Ayer les dié un magado, a mí es la veritat. Ayer les dié un magado, a mí es la veritat. Ayer les dié un magado, a mí es la veritat. Ayer les dié un magado, a mí es la veritat. Ayer les dié un magado, a mí es la veritat. Ayer les dié un magado, a mí es la veritat. Ayer les dié un magado, a mí es la veritat. Ié un magado, a mí es la veritat. Canta, l'usure mi fa... Canta... 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 Canta...